Hola amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Comp y vamos ahora a conversar sobre un tema que en los últimos días está acaparando las portadas de los medios de comunicación, el caso de Paolo Guerrero y su frustrada llegada al Club Universidad César Vallejo de Trujillo aparentemente por el problema de inseguridad, es lo que él ha expresado y aparentes mensajes extorsivos que recibió su familia, específicamente su madre. Ese es un problema complejo que por supuesto hay comunicados de ambos lados, varias versiones y sin embargo hay también una arista importante que hay que tomar en cuenta y que hay que abordar y que justamente vamos a conversar en este momento con un especialista que es las marcas, los auspicios, los problemas comerciales que pueden devenir de estas idas y venidas que hay de parte de la propia Universidad César Vallejo y de Paolo Guerrero. Para conversar sobre este tema estamos acompañados de José Ruidías que es especialista en marca, profesor de marketing de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico. Señor Ruidías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Un gusto y gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, en principio ¿cuál podría ser el impacto, entiendo yo, negativo en las marcas, en los auspicios que puede haber suscrito el club de fútbol con Paolo Guerrero a propósito de su llegada y que ahora podrían verse complicadas su conclusión? ¿Cuál podría ser el escenario en este momento en vista de esta situación sorpresiva en un principio de la no llegada de Paolo Guerrero? Sí, mira, definitivamente es un mal manejo de la situación que ha terminado en una crisis reputacional, ¿no? Tanto del lado del club como de Paolo Guerrero. Y respondiendo a tu pregunta, definitivamente hay un impacto negativo en las marcas, ¿no? Tanto del lado de la negociación, porque estoy seguro que la marca o las marcas auspiciadoras se sumaron a este proyecto con la intención de conseguir mayores beneficios tanto en el lado de la taquilla como en sus propios auspicios, en la difusión de su marca, porque obviamente no es lo mismo la convocatoria del club sin Paolo Guerrero que ahora con Paolo Guerrero. Entonces también la negociación en la publicidad por todos estos auspicios para cubrir los costos que significaba atraer al jugador y ahora que no se dé esa situación va a ser un impacto negativo en las marcas principalmente en la transaccionalidad, ¿no? Es decir, en lo que vayan a vender ellos en el corto plazo, ¿no? Entonces definitivamente es una situación que se ha salido un poco de las manos y se está convirtiendo en una crisis de reputación tanto para el club como para, en este caso, el jugador mismo, ¿no? Claro, y el perjuicio, el daño, ¿es un daño, es un perjuicio que ya se ha ocasionado o es un perjuicio sobre aspectos diseñados o proyectados a futuro, ¿no? El tema de la taquilla, el tema de los contratos que podría suscribir en base a la imagen que Paolo Guerrero representaría en este club de fútbol, ¿a futuro? ¿O son ya daños, digamos, que ya están presentes y que no solo se proyectan, sino que ya se han ocasionado? Mira, esto es interesante porque justo estamos viviendo ese trayecto de lo que se llama una crisis reputacional de marca, ¿no? Entonces, eso significa que hoy ya hay un deterioro, ¿sí? Un deterioro que lo podemos ver, pues, en la relación en sí mismo y definitivamente para las marcas, para la institución, para el mismo Paolo Guerrero. Pero dependiendo cómo se gestione, cómo se gestione esta situación, podría ser, pues, hasta positivo del lado si es que lo hacen correctamente y llegan a un buen acuerdo, ¿no? Pero definitivamente, pues, han comenzado mal porque siempre va a ser una mala decisión intentar utilizar los medios para presionar una situación, ¿no? Además, parece que se cometen errores uno tras otro, como por ejemplo que se han metido muchos actores, como los papás, ¿no? Tanto en el caso de Richard Acuña, el papá, como en el caso de la mamá de Paolo Guerrero, también suena un poco a capricho y una guerra de puntos de vista, pero, como te comento, estamos al inicio de esta crisis reputacional que si se gestiona correctamente, como lo que suele pasar cuando las marcas entran en una crisis de reputación y lo gestionan correctamente, podrían doblegar la situación y no necesariamente caer en ese terreno completamente negativo, ¿no? Quedará como parte de la historia, pero que si es que lo gestionan correctamente, podrían llegar a buen puerto y eso sería beneficioso tanto para la institución como para el jugador. Y se podría determinar en este momento, porque, en efecto, el caso va a continuar, no tiene todavía una conclusión, pero en este momento se puede determinar cuál de los dos es el que termina más reputacionalmente afectado en este momento, porque, bueno, digamos, Paolo Guerrero es una persona, quizá el futbolista contemporáneo con más seguidores en el Perú, la Universidad César Vallejo, el club de fútbol, es un club, digamos, medianamente conocido, con no tantos hinchas, quizá con no tanta prensa, con no tanto apoyo mediático, justamente porque es un club relativamente nuevo, con pocos logros nacionales e internacionales, con pocas participaciones. ¿Hay uno de los dos que es quien termina más afectado en su reputación, a este momento al menos? Sí, en este momento definitivamente Paolo Guerrero, porque la imagen que se ha construido de él como el salvador, entre comillas, de una generación o de toda una selección que nos llevó a un mundial después de 36 años, y casi como este emblema heroico que él tiene asociado a su imagen con esa selección, entonces sí posiblemente sea el que más perjudicado ha salido de esta situación, pero además los malos mensajes en las declaraciones, por ejemplo, de decir que no saber qué es lo que pasa en nuestro país, algo así como, y todo a través de los medios, eso creo que ahí ha estado el gran problema, tratar de hacer esta presión a través de los medios, porque obviamente los medios siempre van a requerir que se aclaren las cosas, y cuando hay una situación de este tipo pues van a intentar que los protagonistas suelten esas declaraciones que pueden convertirse en titulares, y él definitivamente ha quedado como, sobre todo en estas primeras apariciones, ha quedado como que está un poco desconectado de la realidad nacional, cuando posiblemente no sea cierto, él tiene familia acá, tiene hijos y demás, lo otro también que no lo ha manejado bien ha sido la victimización, que si no resolvemos este problema pues voy a culminar mi carrera y el club será el culpable, entonces, por ningún lado, por donde lo veas, por ningún lado, siendo él una figura icónica, por ningún lado, la gestión de su comunicación con los medios ha sido correcta, de tal manera que ha caído pues en esta victimización, en malos mensajes, y posiblemente él es el que hoy, a este momento, es el que tiene el mayor perjuicio en el deterioro de su imagen, pero por otro lado, como bien lo mencionas, el club no es pues un club, es un club medianamente prestigioso, digamos, no es un club pues que ha traído muchos logros internacionales y que tenga muchos hinchas, con lo cual, si bien Pablo Guerrero hoy ha deteriorado un poco su imagen, posiblemente, si es que se gestiona correctamente, él también podría ser el principal, el principal beneficio, el que se beneficie principalmente de la correcta gestión de esta crisis reputacional, ¿no? Entonces, yo creo ahí que, pienso que, que tiene todo él por arreglarlo, por arreglar, por sentarse a conversar, tratando de no, de no mandar mensajes a través de la prensa porque no va a conseguir nada, definitivamente, o sea, esa es una postura un poco caprichosa, ambos tienen que más bien flexibilizar sus posturas, sentarse a conversar, ¿cierto? Él tiene que viajar, tiene que venir, tiene que sentarse a conversar y llegar a una, una solución que involucre a la imagen propia de Pablo Guerrero, a su carrera futbolística, a las marcas patrocinadoras y obviamente al club, ¿no? Las marcas también tienen que estar monitoreando la situación y comunicar claramente sus posturas respecto a esta situación, ¿no? Ellos todavía no se han pronunciado, pero estoy seguro que hay un montón de marcas detrás que están esperando este, cómo se devela este final del capítulo, de esta novela, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una, tal vez una mala asesoría del lado del aspecto, del manejo de la comunicación, principalmente, de Pablo Guerrero siendo tan respetado como futbolista y tantos logros que le ha dado a nuestro país, ¿no? Claro, es necesario, es necesario en el caso de Pablo Guerrero, yo siento que en el caso de Pablo Guerrero se ha manejado mal o peor el tema de la reputación que en el caso de la Universidad de Salvañejo que parece que ha reflexionado un poco más los comunicados que ha emitido, ha tenido comentarios más mesurados el presidente del club, de igual manera hay una afectación segura a la reputación, pero en el caso de Pablo Guerrero de estas figuras públicas tan conocidas como es el caso de Guerrero de otros futbolistas o artistas por ejemplo, es necesario que tengan un especialista de marca, un especialista en comunicación que los ayuden a elaborar comunicados, respuestas, porque aparentemente no hay una preocupación en ese aspecto y simplemente son consejos de mi amigo, de mi mejor amigo, de mi madre, de mi padre y no de un especialista y son figuras que emiten mensajes para la ciudadanía y no para un grupo reducido. Sí, y eso es precisamente el manual básico de cómo caer en una crisis de reputación, cuando no hay una estrategia de comunicación detrás, cuando no hay una preparación de los mensajes, cuando no se prepara correctamente un vocero para entregar esos mensajes a los grupos objetivos, a los stakeholders, como lo vemos cuando suele pasar también cuando hay ciertas crisis reputacionales en algunas organizaciones, en algunas empresas, uno puede ver cuando una empresa lo maneja correctamente y cuando se ha preparado. En este caso, evidentemente, como bien lo mencionas, ha sido como que lo agarraron un poco en frío al jugador y a Paolo y ha dado declaraciones viscerales. Se ha mezclado, seguro, el aspecto personal, seguro que sí, los mensajes de extorsión y demás y las respuestas que ha dado definitivamente se nota que no ha tenido una preparación por lo menos en los mensajes que iba a dar y ha sido como muy emocional y esto no puede caer en ese terreno emocional. La gestión de la reputación corporativa, la gestión de los mensajes de comunicación, la vocería y demás tiene que tener una estrategia, tiene que tener una preparación y eso es algo que no se nota en esta situación, principalmente del lado de Pablo Guerrero. Del lado, como bien lo mencionas, del lado de la universidad o del club, del club, porque no es la universidad exactamente, sino del club, ellos tienen un poco más de experiencia definitivamente en el manejo de medios, del lado de la comunicación corporativa, seguramente, también se nota una especie de capricho, un poco de inflexibilidad y demás, pero se han dado cuenta además que Pablo Guerrero solo se ha resbalado con sus propias declaraciones, así que ellos están un poco más cautos, como bien lo mencionas, tanto Richard Acuña como César Acuña han sido más cautos en sus declaraciones, con lo cual se nota que han gestionado un poquito mejor esta situación y han intentado que no se deteriore tanto su imagen para la comunidad en su conjunto y obviamente el problema en el que se pueden meter ellos en la gestión de sus propios patrocinadores o auspiciadores porque definitivamente esto es seguro que ellos han renegociado contratos con auspiciadores, con patrocinadores, con una serie de negocios y de empresas que están alrededor de la contratación porque obviamente pues iban a traer al jugador más caro de la historia del Perú han tenido que renegociar las taquillas han tenido que renegociar los aforos han tenido que renegociar la publicidad y todo eso saben hoy de que manejándolo correctamente o mejor dicho si no lo manejan correctamente podrían también abrir ese frente y tener un problema legal con cada uno de estos involucrados marcas y auspiciadores y demás Sí, ahora una última consulta señor Rodríguez muy interesante lo que menciona pero sobre por ejemplo en el caso de la universidad del club de fútbol de la universidad de César Vallejo hay una imagen generada en torno a la inseguridad que vive específicamente en la ciudad de Trujillo que es donde es la sede principal del club entonces hay una imagen generada de inseguridad del club de fútbol sobre la zona geográfica donde está ubicado en el caso de Pablo Guerrero hay unas marcas auspiciadores que lo seguían a él independientemente de si jugaba en el club UCB o jugaba en cualquier otro lado él tiene unos contratos comerciales como imagen ¿no? ¿cómo se ve afectado el club de fútbol en base a esa imagen de inseguridad que ahora se ha expandido más allá de que hay pues una declaratoria de estado de emergencia de que se sabe hace mucho tiempo que hay un problema de por ejemplo minería ilegal en varias provincias de la libertad que es algo que se sabía pero que ahora se ha masificado porque ha entrado a tallar la inseguridad de la familia de Pablo Guerrero nada más y nada menos ¿cómo influye eso en los contratos que pueda suscribir el club y cómo influye en Pablo Guerrero en los contratos que ha suscrito o que vaya a suscribir no sé si sea la misma reacción de la ciudadanía de ver a un banner en una farmacia con la imagen de Pablo Guerrero la misma el mismo impacto que podría tener antes y después de este escándalo mira que esto es bien interesante porque esto está por encima ya propiamente del impacto o de la situación en sí mismo porque de alguna forma como bien lo menciona se ha develado de que Trujillo se ha convertido pues en una ciudad muy peligrosa con estos mensajes extorsivos que ha recibido el jugador y es algo que era sabido solo que pues tal vez no había sido tan mediático como en esta situación entonces esto es algo que ya supera la propia situación en sí misma es algo en lo que definitivamente las autoridades las autoridades pues regionales el propio presidente regional es decir el propio César Acuña y además el Ministerio del Interior y todos deben entrar y tomar en serio este gran problema de inseguridad que impacta no solamente de manera negativa a esta región sino en general a todas las regiones Lima también no se escapa de ese nivel de inseguridad tan insano que no hemos vivido en los últimos 30, 40, 50 años yo no lo recuerdo no recuerdo haber estado en una situación nunca en mi vida en una situación como esta entonces es algo que está un poco más allá de la situación pero de alguna manera en esta situación se ha develado ese nivel de inseguridad ahora el impacto en las marcas a ver principalmente los auspizadores de estos de estos clubes no es que o sea a ver hay un grupo de auspizadores que son los que son los digamos de alcance nacional que son los principales los que los que pagan pues el hecho de traer y de poder costearle el sueldo a Paolo Guerrero me atrevo a pensar que la mayoría son marcas de alcance nacional entonces el impacto digamos de que haya sido en Trujillo y que no sea tal vez en otra ciudad no creo que sea tan distinto lo que sí va a pasar es lo que tú has mencionado por ejemplo una farmacia local un negocio local que tenía el banner o que podía utilizar la imagen de Paolo Guerrero o ya no la va a poder utilizar y eso sí va a ser un impacto vamos a decir negativo desde el punto de vista económico para ese grupo para ese segmento en general el hecho de que Paolo Guerrero no esté o no llegue al fútbol peruano porque en cualquier club cualquier club si llega a cualquier club definitivamente pues iba a generar un revuelo desde el punto de vista del marketing de la estrategia de comunicación de la publicidad del nivel de taquillas sí iba seguramente a arrastrar a muchos mira lo que ha pasado por ejemplo en Chile que ahora llegó el delantero de la selección que ha regresado a Chile a Colo Colo y ha generado pues todo un revuelo desde el punto de vista de la comunicación y la publicidad y todas las marcas se han sumado entonces eso posiblemente pudo haber pasado con la llegada de Paolo Guerrero y ahora vamos a estar exentos de eso no vamos a poder disfrutar de su fútbol los años que le queda en su fútbol y las marcas se van a ver afectadas creo que el impacto tal vez más más sentido puede ser en las marcas pequeñas en las marcas regionales porque ellos sí se van a privar o ellos sí van a sentir esa diferencia a comparación pues de las marcas de alcance nacional que a quienes si es que el problema hubiese suscitado en Ica o se hubiese suscitado en Lima o se hubiese suscitado en cualquier otra región del país son las marcas de alcance nacional entonces digamos es indistinto que pase que pase en Trujillo a los que a los que va a afectar directamente o va a golpear más fuerte van a ser a los a los que podían haber utilizado su imagen y que son negocios o marcas de alcance regional de acuerdo eso es lo que pienso en esta situación sí, de acuerdo de acuerdo señor Ruiz le agradezco muchísimo por ayudarnos a analizar este tema no, muchas gracias a ti Ricardo por la invitación gracias bien, ha sido José Ruiz Díaz especialista de marca profesor de marketing de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico comentando sobre esta discusión polémica pública muy mediática entre el club de fútbol Universidad César Vallejo y Paolo Guerrero nada más y nada menos el goleador histórico de la selección peruana de fútbol que no va a llegar a pesar de que hay un pedido expreso de Richard Acuña el presidente del club para que mañana martes llegue a Trujillo a presentarse como jugador de fútbol a pesar de la renuncia que ha presentado este tema tiene para largo hay muchas aristas que se pueden analizar al respecto todas ellas las vamos a analizar en Perú 21 en nuestras redes sociales así que sean conectados y nos vemos en una siguiente ocasión y nos vemos en la siguiente ocasión en la siguiente ocasión